Hola, que el Señor lo bendiga. En el programa anterior aprendimos que debemos cuidar nuestro corazón con diligencia para que no nos invada la amargura y nos corrompa. En esta ocasión escucharemos... Ningún cristiano está exento de pasar por pruebas o aflicciones o luchas o tribulaciones, pérdidas en la vida, materiales económicas o familiares. Todos en esta vida estamos propensos a pasar situaciones difíciles, pero es la gracia de Jesucristo la que nos ayuda a salir adelante porque ese favor no merecido que Dios nos da a través de Cristo nos ayuda para seguir y luchar y vencer en medio de cualquier obstáculo. Bienvenido a su ministerio, Dispuestos al Cambio. En esta ocasión el pastor Josué Nava Ibarra lo llevará por el camino de la gracia salvadora del Señor, porque cuando una persona pierde el favor divino, por causa de la amargura, comienza el camino tortuoso de la perdición. Hoy usted aprenderá que con el favor de Jesucristo en su vida podrá conseguir bendiciones extraordinarias, sobre todo que la amargura no podrá contaminar su corazón y su mente. En esta serie titulada Emociones sujetas al Espíritu de Dios, el pastor Ibarra nos señala Cómo tratar con la amargura con el poder de la gracia del Señor. Quédese con nosotros para que escuche esta tercera parte del tema, Cómo tratar con la amargura. Su vida será transformada por la palabra y presencia del Todopoderoso. Con ustedes el pastor y escritor Josué Nava Ibarra. Bienvenido a su ministerio, Dispuestos al Cambio. Hoy volveremos a ver el tema de cómo tratar con la amargura y esta sería la tercera parte. Anteriormente le hablé sobre las verdades preliminares sobre la amargura y le marqué algunos puntos importantes al respecto. También según Hebreos capítulo 12 versículo 15 le mencioné de cómo tratar con la amargura cuando comienza diciendo el pasaje mirad bien y dijimos que esa frase significaba cuidar nuestro corazón porque el corazón constantemente se llena de corrupción y de amargura y es muy fácil que se deje llevar por ideas o emociones negativas. Hoy veremos algunos puntos que son importantes también de cómo tratar con la amargura según Hebreos capítulo 12 versículo 15 porque ese es el pasaje que nos compete y dice así la palabra de Dios en Hebreos 12 15 no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno este es el segundo punto que queremos tratar y que quiero que usted aprenda. Esto significa que nos invita a no perder la gracia de Jesucristo. Nos invita a no perder la gracia de Jesucristo. La gracia mi amigo es un regalo gratuito que Dios nos da a través de su hijo Jesús. Dicho obsequio no lo merecemos sin embargo el Señor nos lo provee por misericordia y amor a nosotros. El pasaje de Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9 dice con claridad porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte o se gloríe en la presencia de Dios. La gracia Dios nos la proveyó a través de la muerte de Jesucristo. Es ese regalo no merecido que Él nos da para que nosotros alcancemos el perdón de nuestros pecados y alcancemos misericordia para ser salvos. Esto es así. Es como cuando dos hijos están portándose mal saltando en la sala y tirando cosas de la casa y el padre viene y les y les regaña y les dice qué hacer cómo hacer las cosas bien y uno de ellos dice sabes que papá perdóname no lo vuelvo a hacer y entonces ese niño alcanza la misericordia del padre. Si el otro sigue traveseando y haciendo cosas que van en contra de lo que el padre ha dicho que no se debe hacer entonces será castigado. Cuando una persona viene a Jesucristo y se arrepiente de corazón alcanza la gracia del Señor. Ahora bien cuando usted ya ha creído en Jesucristo y usted se ha entregado a Él claro desde luego que en la vida van a empezar aflicciones y momentos difíciles porque la vida cristiana fue diseñada para enfrentar los obstáculos de la vida y para que tengamos a través de la gracia la bendición de salir adelante porque es el favor de Dios a través de Jesucristo para sacarnos adelante de cualquier situación que nos esté atormentando. Ningún cristiano está exento de pasar por pruebas o aflicciones o luchas o tribulaciones, pérdidas en la vida, materiales económicas o familiares. Todos en esta vida estamos propensos a pasar situaciones difíciles pero es la gracia de Jesucristo la que nos ayuda a salir adelante porque ese favor no merecido que Dios nos da a través de Cristo nos ayuda para seguir y luchar y vencer en medio de cualquier obstáculo. Este regalo de la gracia incluye bendiciones extras para los que hemos buscado el arrepentimiento y la salvación por medio de Cristo. No obstante hay algunos creyentes que al caminar con el Señor y recibir adversidades emocionales espirituales o físicas aceptan la amargura y entonces el pasaje dice no dejen de alcanzar la gracia porque cuando uno deja de alcanzar la gracia del Señor se pierde de grandes bendiciones de parte de Dios. Conozco a muchos cristianos que iban muy bien en su vida y de repente un golpe una pérdida un mal testimonio de otro creyente o de un pastor de un o de un líder le ha afectado tanto que la amargura entró a su corazón y empezó a ser criticón empezó a tener prejuicio hacia la vida cristiana empezó a juzgar y algunas veces hasta con violencia dejó de asistir a la iglesia dejó de orar de leer la Biblia porque dejó de alcanzar la gracia del Señor. Yo he platicado con personas que en estado de ebriedad cuando les he estado hablando del amor de Jesucristo y les empiezo a mencionar un pasaje bíblico por ejemplo les digo es que la Biblia dice por tanto que si alguno está en Cristo nueva criatura y ellos terminan la frase nueva criatura es y yo les pregunto usted sabe la Biblia y con lágrimas me han dicho es que yo antes asistí a una iglesia pero este mal testimonio pero este problema esta pérdida este dolor ocasionó que yo me apartara de Jesucristo y que jamás me volviera a acercar a él esa persona como muchos otros porque hay muchos más ejemplos han perdido y han dejado de alcanzar la gracia del Señor y es que así de dañina es la amargura la amargura es como un cáncer que va comiendo todo el cuerpo así es la amargura va comiendo toda la raíz espiritual la va carcomiendo hasta que la destruye muchos creyentes se han apartado del evangelio y han negado la fe precisamente por la amargura ahora cuando el creyente se estaciona para alimentar este sentimiento o los sentimientos negativos entonces deja de comprender la Biblia empieza a rechazar todo lo que proviene del todo poderoso duda de las bondades del creador e incluso muchas ocasiones lo tacha de culpable de sus desgracias deja de ver milagros y bendiciones yo encuentro en la Biblia los resultados hermosos que nos da la gracia de Dios y le dije que la gracia de Dios primeramente es para que seamos salvos pero una vez que una persona es salva la gracia al favor de Dios nos da grandes bendiciones extraordinarias bendiciones en la vida quiero mencionarle algunas de ellas porque sé que esto le va a ayudar mucho para que usted se concentre en que la amargura no le atormente que la rechace que la deseche y que se acerque una vez más a la gracia bendita del Señor lo primero que yo veo en la Biblia en Génesis capítulo 39 versículos 20 al 23 es que la gracia nos fortalece o nos favorece ante la adversidad este pasaje nos narra la tragedia de José el soñador el cual fue vendido por sus hermanos a una caravana de beduinos que iban para Egipto y allí esos beduinos vendieron a José como esclavo si había un problema familiar porque el padre de José cometió un gran error él tenía el favorito de todos sus hijos y el favorito era él precisamente José sus demás hermanos por eso lo envidiaban pero eso no era el justificante para que ellos le dañaran o lo vendieran como un esclavo sin embargo eso sucedió porque eso sucede hasta en las mejores familias José fue vendido por sus hermanos a unos beduinos del desierto y estos beduinos lo vendieron a Egipto y allí quedó como esclavo José